Se crea Fuerza Antiterrorismo Doméstico en Texas Después de los eventos ocurridos por una ideología supremacista blanca el pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, y la muerte de 22 personas, de las cuales 8 eran mexicanos, el pasado miércoles 14 de agosto, Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció la creación de una Fuerza Especial Doméstica contra el Terrorismo Interno. Esta fuerza estará conformada por 18 líderes de agencias federales estadounidenses, entre las que se encuentran el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Pública y la Policía del Paso. La Fuerza Antiterrorismo espera reunirse cuatro veces al año, comenzando el 30 de agosto, en donde se realizará una evaluación de inteligencia estatal sobre la amenaza del terrorismo doméstico en Texas. Según el gobernador de Texas, parte de esta misión es combatir el terrorismo interno y erradicar las ideologías extremistas que alimentan el odio y la violencia en nuestro estado. Ante esto, el gobierno mexicano reconoció la creación y propósito de la Fuerza Especial Antiterrorismo Doméstico. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó al respecto en un comunicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores coincide con la necesidad de hacer un frente para ayudar a erradicar ideologías extremistas y de odio que nutren la violencia.